¡Hola! Soy Romina Salina y hoy vamos a hacer un salteado estilo oriental a la plancheta. Para este salteado vamos a utilizar verduras, las que ustedes quieran. No pasa nada, vamos a picar de manera grosera. Vamos a cortar en juliana estos pimientos. Ya tenemos la plancheta caliente. Vamos a agregar aceite. Ese ruidito tiene que hacerse, ¿ven? ¡Muy lindo! Van agregando y vamos a empezar a integrar. Si es necesario agregamos más aceite. No se le agrega sal hasta el final, solamente en el emplatado. Bueno, dos razones van a agregar a salsa de soja. La salsa de soja ya tiene sal. Si yo agrego sal al principio, esto va a empezar a alargar agua. Las verduras van a alargar agua y lo que va a quedar es algo, una sopa. Cuando ya tiene este tono doradito, le vamos a agregar, si tienen fideos, si tienen arroz. Yo tengo un poquito de arroz. Una taza de arroz cocido. Y en este momento vamos a agregar salsa de soja. Ya tenemos el punto de salteado. Ya está, ya apagamos el fuego. Ahora sí, sal. Bueno, ya tenemos nuestro salteado listo. Así que ahora le vamos a dar ese toque fresco. Vamos a poner un poquito de perejil picado. Puede ser cilantro, que queda muy bien. Y si te gusta, te agregás unos toques de semillas. Ya tienen el plato listo para disfrutar este salteado increíble. Contame, ¿qué le agregarías? Escribime que te leo.